Hola amigos de El Gipado, para el día de hoy me encuentro con una receta de un batido que vamos a trabajar para desintoxicar el cuerpo y aportarle algo de fibra. Los ingredientes del día de hoy son papaya en un glaseado o con el almíbar de las cerezas, vamos a trabajar con avena nojuelas que aporta algo de fibra y unas cerecitas para decorar. El batido es muy fácil de elaborar, es muy importante que tengan en cuenta que los batidos no suplen el aporte proteínico o de carbohidratos que hacen los alimentos, entonces es importante que no se consuman en reemplazo de alimentación o de alguna comida. Vamos a agregar ahora nuestra avena nojuelas, recuerden que también si desean no hay que licuarla, solamente hacemos una inmersión en el momento que nosotros lo vamos a consumir, para que ella pierda un poquito de dureza y consistencia. Vamos a licuar acá, vamos a tener un pulso natural. Recuerden que la papaya tiene un elemento que es papaina, la papaina sirve para desintoxicar. Cuando hemos tenido alto consumo de grasas o cuando de pronto hemos consumido alguna bebida alcohólica, les recomiendo que tengamos muy cerca o bebidas o ensaladas que contengan la fruta papaya, ya que por su contenido de papaina nos ayuda a eliminar un poquito todas estas toxinas que el cuerpo ha adquirido. Aquí vamos a poner las cerezas que sirven como un endulzante, ya que como vieron no agregué azúcar, porque la idea es bajar, trabajar solo el azúcar que nos aporta las mismas frutas de nuestro batido. También no poner aporte calórico artificial, ya que eso, la azúcar que no se consume, se nos va a convertir en una grasa que es muy difícil para después eliminar. Esto es todo por el día de hoy, espero que los pueda acompañar en una próxima oportunidad, espero que disfruten nuestro batido, que lo preparen, recuerden que hay que consumirlo después de las comidas a media mañana o a media tarde.